Soy yo, peruanos, porque era hoy, era hoy que tenía que volver para decirles, desde la cabina más alta, que así no juega Perú, señores. Necesitamos dejar la tribuna y bajar a la cancha para poder gritar. ¡Apareció Perú cuando más se les necesita! ¡Apareció Perú para alzarnos con una victoria con fe de vida! ¡Apareció Perú ahí con los huevos de barras, de pérez y de paucas! ¡Soy Daniel Quirino Peredo Mechola! ¡Hinche eterno de la Blanquirroja! Y por mi mamacita que quiero tanto, te pido que no te me unas aún, que te muevas por toda la cancha, para ir del corazón a la acción, de la indignación a la inspiración, del individuo al juego colectivo, para remontar este marcador y poder decirnos que... ¡Un gol más va a haber! ¡Gloria al Perú en las alturas!